Nuestra libertad Podrá separarnos de su amor En Cristo no hay ninguna condenación Me liberó Él rompió toda atadura Me liberó Y cantamos Mi Dios es grande Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Fuerte Señor Y declaramos Y proclamamos Ya no le sigo al pecado ni al temor En Cristo encuentro un camino que es mejor Me liberó Me liberó Y rompió toda atadura Me liberó Mi Dios es grande Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Vino del lado del sol Señor, tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en ti, Señor Dile con nosotros Mi Dios es grande Eres digno del honor Mi Dios es grande Digno de la oración Mi Dios es grande Eres digno del honor Mi Dios es grande Digno del lado del sol Señor, tú me has hecho libre Oh, apládele fuerte Señor, tú me has hecho libre Señor, tú me has hecho libre Señor, tú mí me has hecho libre .